Tu y yo no ha sido la culpa de que tu y yo Esto ya hemos discutido, no nos quisimos guiar por la mano de Dios Y hasta nos ofendimos, mira cuanto hemos sufrido esta separación Nos hizo mucho daño, vamos a empezar de cero sin mirar atrás Escalándote el daño Vale la pena empezar si nos queremos Vale la pena empezar, bien lo sabemos Vamos a darlo todo por nuestro amor Y de ahora en adelante haya felicidad Música Mira cuanto hemos sufrido esta separación Nos hizo mucho daño, vamos a empezar de cero sin mirar atrás Escalando penta años Vale la pena empezar si nos queremos Vale la pena empezar, bien lo sabemos Vamos a darlo todo por nuestro amor Y de ahora en adelante haya felicidad Música 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 Música